Me pregunto si es verdad que me quisiste Quizás te va a dejar de marchar sin hablar Tal vez quieras un día regresar A ver Me pregunto yo, me pregunto yo Jure que te va sin dar una explicación Me pregunto yo, me pregunto yo Si antes me partir, me extrañarán ¡Arriba! ¡Vamos Pepe querido, vamos! ¡Dice! Un saludo muy grande para la gente presente A los bailarines, gracias ¡Sí! ¡A mover, a mover! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Oye! Quiero bailar, quiero vivir en, sabes si puedes Y en la dilución, un gran amor a tus quereres Ven, ven y ven a, de corazón a, sal, si puedes Y tú cantarás, un gran amor a tus quereres En el burrito, sal, si puedes, yo te olvidaré En mi ranchito, muchas veces, con el llanto de En el burrito, sal, si puedes, yo te olvidaré En tu ranchito, muchas veces, con el llanto de Sal, si puedes, tierra de amor Sal, si puedes, tierra de fe Sal, si puedes, desaparición Sal, si puedes, tierra de fe Sal, si puedes con un amor Sal, si puedes, sal, si puedes Sal, si puedes, corazón Sal, si puedes, Sal, si puedes Sal, si puedes, sal, si puedes Sal, si puedes, Entscheid, impression Sal, si puedes,оду Sal, si puedes, sal, c Celty, territor Sal, si puedes, headquarters Sal, si puedes, ERIC ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Lasís! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre! Quiero vivir, ¿sabes si puedes? Y el latino tío, un gran amor a tus quereres Ven y verás, de corazón al sol, si puedes Y tú cantarás, un gran amor a tus quereres Eres muy rico, ¿sabes si puedes? No te olvidaré En tu ranchito muchas veces con ella soñé Eres muy rico, ¿sabes si puedes? No te olvidaré En tu ranchito muchas veces con ella soñé Tío de tierra de amor, ¿sabes si puedes? Tío de tierra de fe Tío de tierra de fe, ¿sabes si puedes? Tío de tierra de fe ¿sabes si puedes? ¡sabes si puedes! ¡sabes si puedes! ¡sabes si puedes! ¡corazón! ¡sabes si puedes! ¡sabes si puedes! ¡corazón! ¡Sabes si puedes! ¡sabes si puedes! ¡sabes si puedes! ¡arriba, arriba! ¡Metalén, metalén, vamos arriba! ¡sí! ¡Para que lo bailes! ¡Eso! ¡ahí va! ¡Metalén, metalén, metalén, metalqu gapa! Pues es verdad v courses, ¿sabes si puedes? ¡Gracias por такое! ¡sabes si puedes! ¡es un missedabel! Me invita, evita, como enamorado Yo la voy apretando, me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que se baila adora, es una cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se resaltó y se aparta, se agarra en la pollera Y al de una soltadera, yo rindo al planera Me dice baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame Que la julia sea rosita, que la baila suecito y lo rindo a los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame Que la julia sea rosita, que la baila suecito y lo rindo a los brazos Arriba, arriba, arriba Para la marica está firmando ahí Un saludito muy especial, arriba, los corazones arriba Venga, venga, venga Y esta receta es la receta, y está bien Ampевra, arriba, 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 arriba Y este vino, ya si saben, como se baila la julia Y ha tomado un favor, si no lo olvido, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Le voy acomodando, para bailar todo el tiempo, sí Esa es la subreladora, y de la jubia señora Quien se queda ahora, se va apretando, se baila Cumbia, se levanta y se aparta, se agarra la pollera Y al ganar su cadera, sonriendo al tanera, me dice Baila, 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 baila Baila suavecita, mírame, siquiera, cósame Quien se queda, con pesa rocita, que la baila supecita y abriendo los brazos Baila, baila suavecita, mírame, siquiera, cósame Quien se queda, con pesa rocita, que la baila supecita y abriendo los brazos ¡Arriba, arriba! ¡Echale! La bienvenida a la gente que se está sumando A esta hermosa noche, vamos arriba ¡Vámonos! La buenas noches a todos, la bienvenida ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Somos JF Show Estamos muy contentos de compartir esta hermosa noche junto a todos ustedes Un cariño muy grande a la doble mediadora, el amigo Pepe Gracias por venir A toda la gente que está filmando, está haciendo un Facebook en vivo Ahí estamos saliendo Gracias, eh Gracias corazón, gracias por venir a la Sole Sí señor ¿Continuamos con más música? ¿Continuamos con más? A ver Métale, métale, métale Para mí también, vamos Sí A bailar, a bailar Cantamos todos, eh No encuentro amor en casa Tendré que buscar la ruta Nuestro amor es tan complicado Y la prueba es toda tuya Así Así Voy a beber de mar en mar Por las altas madrugadas Voy a procurar otra pasión Deja la pasión errada Voy a vivir en mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con este amor Voy a vivir en mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver Sí A convivir con este amor Podemos Sí Llévalo Llévalo arriba, arriba Para que no bailes Y no lo haces Otra, otra, otra Atención No encuentro amor en casa Tendré que buscar la ruta Nuestro amor es tan complicado Y la culpa es toda tuya Voy a beber de mar en mar Por las altas madrugadas Voy a procurar otra pasión Deja la pasión errada Voy a vivir en mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con este amor Voy a vivir en mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con este amor Continuamos con más alegría Arriba Arriba los corazones Arriba Sí Y claro, claro Que con Dios Vamos a ver Vamos a ver Y chale Sí 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 Conocí a tu esposo Mientras caminaba Por el parquecito Donde aquella tarde Caminamos juntos Me miró de frente Agachó la cara Mientras tu mirada Se clavó en mis hombros Se somando un gato Aquel hombre bueno Te paga cergando Ese hermoso niño Que se había dormido Porque ya era tarde Y tú tan sincera Para no engañarlo Estoy tan seguro Que le confesaste Que yo soy su padre Él tal vez pensó Que era una vez lo mejor Porque para siempre Se loco a tu amor Él no se imagina Que yo lo respeto Como un gran señor Como un beso Por el amor Él no se imagina Es una vida Que era una vida De la vida anterior A ese pequeñito Le puedes decir Que yo fui un canata Y que te hice sufrir Y que aquella tarde Como un gran cobarde Te rendía para ti Y nomás por eso De tanta tristeza Le voy a morir Échale Vamos, vamos, vamos Estamos teniendo En calor acá Báinan los palos Corta, corta, corta El sol Arriba los corazones Arriba Sí Conocí a tu esposo Mientras caminaba Con el mar que sí Todas de aquella tarde Caminamos juntos Me miro de frente Agacho la cara Mientras tu mirada Se acabó en mis ojos Atomando un viadón A ese hombre bueno Me va cargando Ese hermoso niño Que se había dormido Porque ya era tarde Y tú tan sincera Para no engañarlo Estoy tan seguro De le confesaste Que yo soy su padre Él también pensó Que le muero mejor Porque para siempre Se robó color Él no se me pide Que yo no recuerdo Como un gran bote Señor Y por eso Por eso Quiero darte Gracias por aquel amor A ese pequeñino Le puede sufrir Que yo pique la vida Que te hizo sufrir Y que aquella tarde Como un gran cobarde Te dejó para ti Y no más por eso De tener mi intenso Me voy a morir Arriba el corazón ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me dale, me dale, me dale! ¡Eh! 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 CC por Antarctica Films Argentina